Pues ahora, Miliki, vamos al grano. Y nunca mejor dicho, porque lo que vamos a hacer hoy precisamente es un arroz, arroz negro. Arroz negro que es un plato muy especial, es una especie de variante de la paella, pero muy especial y muy único. Me gusta mucho hacerlo contigo, porque es muy de mi familia. La gente de Alcoy, que yo tengo todos los santonjas, fíjate. Hombre, naturalmente, esa es la zona, precisamente, Alcoy, Murcia, Alicante, toda esta zona donde se hace el arroz negro. Bueno, pues aquí yo creo que tenemos... Están todos, ¿verdad?, los ingredientes. Vamos a ver, tenemos el arroz, que es el principalísimo, la tinta de los calamares, azafrán, tomate bien picadito, aquí tenemos la ñoras. Sí, eso es muy importante. Sí, la ñora, yo no sé de las señoras, muchas señoras conocen a la ñora. Bueno, es un pimiento seco, redondito, que se utiliza mucho en la zona de Levante. Sí. Y se dejan a secar bien, se secan al sol, y después, pues, se machacan, se pasan primero por aceite y después se machacan. Por eso, esto lo tenía para que tú hicieras la explicación, pero aquí los tengo ya pasados por aceite. Ya los tienes. Y aquí un ajito, creo que tú me has dicho, machacado ya. Machacado. Bueno, pues lo ponemos dentro y ya empezamos a machacar la ñora con el ajo. Eso es. Bueno, y luego tenemos la cebolla, que emplearemos coca, y lo que es muy importante es, de donde ha salido la tinta, el calamar. Bien picadito, cuanto más chiquitito, mejor. Cebollita picada, el tomate picadito. Sí, tomate, gambas. Las gambitas también picaditas, cortaditas por la mitad, si es posible. Bueno, aquí están, fíjate. Y después, pues ya nada más que nos queda la sal y el aceite. Bueno, pues es todo. Está todo. Bueno, oye, yo creo que ya la ñora y el ajo ya están bien machacados. Perfecto, porque también está la cebolla. Mira, que la he dorado. Pues mira, entonces vamos a ponerle ya el ajo y la ñora. ¿Quieres que suba un poquitín? Sí, yo creo que sí. Porque como eso está frío. Ahora sí, porque sobre todo en estos sofritos para los arroces es bueno que el fuego esté alto al principio. Sí, sí, que sea fuerte al principio. Exactamente. Oye, Meliki, la familia Aragón, bueno, sobradamente conocida, porque no es que seáis ya una familia, es una dinastía dedicada absolutamente al circo. Tus tíos, Pompov, Teddy, tu padre Emic, y la abuela. Yo tengo el recuerdo de que hay una abuela de Culler. Hay una abuela de Culler, naturalmente. Además, un personaje muy importante dentro de la familia, porque de alguna manera tenía que haber sido, pues, tenía que haber gobernado un país esta... Dos pastines, Meliki, de maravilla. Pero esto es una historia muy larga. Esto pertenece a la familia. Nació, nació hija de rey, y bueno, pero es un país del norte de Europa, es una historia muy complicada. Yo no quisiera enredarme con ella, pero yo... Bueno, pero es precioso. De entrada lo que era en el Culler. Una Culler maravillosa, una Culler maravillosa, y que por ahí comienza una de las líneas de la familia dedicada al mundo del circo, porque, bueno, esta mujer comenzó su mundo dentro del espectáculo. Fíjate qué cosa más curiosa. Le regaló el país, o sea, el gobierno, para que no volvieran a aquel país nunca más, por razones políticas y tal. Entonces le regalaron dos barcos, 50 caballos, y se fueron por todo el mundo, de puerto a un puerto, presentando un espectáculo ecuestre, solamente de caballos. A mí me parece que es una historia romántica absolutamente preciosa. Y entonces, pues oye, así recorrieron el mundo. Y aquello fue derivando poco a poco de los 50 caballos, pues de pronto dijeron, oye, vamos a poner otro a atracción, y pusieron un payaso, y después pusieron... Y mientras tanto iban naciendo niños. Iban naciendo niños, iba haciendo la familia enorme, y se fue convirtiendo aquello en un espectáculo, es decir, porque iba recorriendo el mundo. Luego están, pues, eso exactamente, Pompov, Teddy, Emig, y luego viene vuestra generación. Exacto. ¿Y dónde naciste tú? Yo nací en Carmona. Anda, eres andaluz. Hombre, naturalmente. Precioso. No lo sabía yo eso. Precioso pueblo, pero ¿conoces mi pueblo tú? Sí, y además tengo unos amigos, Melle Mayer y Perico Romero, que viven en Carmona. Qué maravilloso, qué pueblo, qué pueblo maravilloso. Y qué zona, qué región. Perfecta. ¿Y en casa cómo comien? Ay, perdóname. No, oye, yo creo que debíamos ir poniendo ya los... ¿Te parece que ponemos ya? Me parece que sí, porque este es el punto de la ñora y del ajo, ¿a que sí? Los calamares y... Vamos a echar. Y las gambas. Gambillas. Están tan picadas, tan picadas, tan picadas, que casi es machacado. Es que fíjate, en el arroz negro, normalmente, casi, 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 el calamar y las gambas deben de ser casi del tamaño del arroz, que se confunda con el arroz. Pues esa es una idea muy buena, ¿eh? Sea pequeñito, pequeñito, para que parezca que estás comiendo solamente el arroz, pero con el sabor del calamar. Ahora subo otra vez. ¿Cómo comíais en casa, Milín? ¿En mi casa? Cuéntamelo. Uy, pues mira, claro, mi padre había recorrido tantos países, pues era una comida... Te voy a explicar, antes que nada, diariamente se hacía cocido a la madrileña. ¡Qué gusto! ¿Pero por qué? Pues porque a los niños nos obligaban a tomar la sopa, porque decían que la sopa tenía la sustancia, mucha sustancia, que alimentaba mucho y era obligación tomar la sopa. Sin embargo, el segundo plato, ese ya nos dieron permiso para que lo pidiéramos a la carta. Bueno, pues eres unos mimados, ¿eh? Porque, bueno, un segundo a la carta, una familia numerosa... Bueno, uno decía, yo quiero huevo frito, el otro decía, no, yo quiero un filete y una churretita, y siempre había de todo para comer el segundo, pero obligación tomar la sopa. Eso está bien. Los jueves, macarrones y los domingos paella. Una costumbre de... Sí, sí, la verdad es que es así, siempre se ha dicho, ¿verdad? Domingos paella. Domingos paella, ¿por qué se identifica tanto? Y qué importante. Por cierto, hablando, ¿tenemos que echar ya el tomate? Yo no lo echaría todavía, yo dejaría freírse un poquito más los calamares, que tienen que estar bien, bien frititos, y las gambas. ¿Te parece? Sí, sí, sí. Hago lo que tú digas. Bueno, Elena, yo creo que ha llegado el momento de que le pongamos un poco de tomate, ¿no te parece? Sí. Aquí hay demasiado. ¿Qué quieres? Vamos a ponerle la mitad nada más. ¿Mitad? Eso es. Como está muy picadito, subimos el fuego y se hace enseguida. Exactamente. Mientras tanto, vas tú. Déjame mover un poquito. No, no, mover un poquito así para que no vaya... Así yo descanso y te pregunto cosas. Tú pregunta lo que quieras, para eso estás aquí. ¿Cuándo saliste la primera vez a la pista de un circo? Bueno, pues, verás, es gracioso. Resulta que mi tío Teddy, yo creo que todavía hay muchas personas, personas adultas, por supuesto, que lo recuerdan. Teddy usaba un chaleco enorme, enorme, con unos bolsillos grandísimos, dos bolsillos en el chaleco así enormes. Entonces me sacó a mí en la pista del circo de Price, que ya no existe, estaba en la plaza del rey. ¿Qué me vas a contar? Hemos sido todos de niños, bueno, todos, todos los que tenemos una cierta edad. Dentro de la historia de Madrid, el Price... Sí, era único. Bueno, pues entonces me sacó en una función de gala, me sacó del bolsillo, como una gran sorpresa. ¿Así de chiquitín? Un año, un año de edad. Me puso en medio de la pista y la orquesta tocó un charleston y yo bailé un charleston. Eso es lo que me cuentan a mí. Yo no, por supuesto, ni me acuerden. Tú ni siquiera lo recuerdas. Ni idea. Sí hay por ahí todavía una fotografía bailando yo el charleston en el Price, pero fíjate, hace tantos años... Qué cosa tan bonita, por Dios, qué forma de salir por primera vez. Bueno, ¿el tomate, tú crees que está ya sofrito suficiente? El tomate, el tomate ya está más o menos, sí, sí, sí. Sí, sí, porque no era tan poco. Bueno, ¿qué te parece si le ponemos ya el azafrán? Como tú digas, yo creo que sí. El azafrán y el caldo. ¿Lo habías machacado bien? Ya está machacadito el azafrán. A ver. Ya está. Bueno, y ahora... ¿Y recoges con caldito? Sí. Mira, el caldo, le ponemos ahora la mitad del caldo, ¿eh? A ver. Más o menos. Ah, yo no hacía esto, pero me gusta esta... Porque, mira, ahora esto lo dejamos 15 minutos hirviendo y sacándole el jugo, el sabor al calamar, a la gamba, al sofrito, a todo. Y se hace un caldo riquísimo. Y para que pueda coger de verdad el sabor, es bueno dejarlo ahí 15 minutos. Pues tienes toda la razón. Está en su punto, mira. Esto está ya, yo creo... Oye, que me la como antes de terminar. No, no, que falta todo. Bueno, ¿te parece si le ponemos a la roya? Sí. ¿Y la tinta? También. Bueno, pues venga. He medido taza y media porque está... Para esta paellita. Es pequeña, ¿verdad? Claro, taza y media, perfecto, ¿ves? Sí. Incluso no sé si lo dejaría yo en una... No, está bien, está bien así. Yo creo que está bien así. Fuego fuerte, volvemos a subir. Oye, le ponemos ahora la tinta... Sí. Para que ya se vaya impregnando el arroz y el sofrito con la tinta del calamar. Muy bien. Que incluso si quieres la recojas con un poquitín de caldo. De caldo, eso lo quiero hacer ahora mismo. Ay, perdóname. Es que comprendo que siempre voy así como dando consejos y me parece un poco pesada. Sí, sí, es lógico. Además, fíjate que además es bueno. Y si el caldo se pone enero como se ha puesto ahora mismo, mejor todavía, porque luego lo vamos a usar con el arroz. Bueno, ya tenemos ahí la tinta. ¿Tú cómo has viajado tanto, Miliki? Tendrás un paladar desarrollado internacionalmente, digo yo. Ay, yo he sido siempre un ratón de restaurantes. Te puedo llevar a cualquier restaurante de la mayoría de las capitales del mundo, no estoy presumiendo. Pero es verdad, he sido siempre un restaurante. Recuerdo que una vez en Chicago... Yo comenté que sé contar cosas de comidas de Chicago, pero antes me parece que se me está pegando esto. Yo no, no, no. Pegarse no se pega, pero vamos a poner el caldo, porque yo creo que ya es el momento. Mira, pero además es que está quedando negro, negro, como debe de quedar, de verdad. Sí, sí. También estaba a medida el agua, vamos, el caldo. El caldo ya tenía la sal, ¿verdad? Sí, sí. Que es bueno ponerle, no mucha, no mucha, pero terminar después, terminar después con... Ya era a fuego más vivo todavía. Sí. Bueno, pues lo dejamos así. Eso es. Bueno, como verás, está hirviendo por todas partes. Claro, en estas cocinas hay que cuidarlo un poquito y darle la vuelta. Y sobre todo qué negror. ¿Has visto? Qué bien queda la tinta del calamar. Oye, ¿y por qué sabes tú hacer tan bien los arroces? Ay, pues mira, fíjate, es curioso. Nosotros, los tres hermanos, Gaby, Fofó y yo, los tres nos hicimos profesionales, precisamente en la zona de Levante, en zona de Valencia, Alicante, de niños, pues hacíamos las turnés, el cuyera, el gemesí, toda la zona levantina. Y entonces, fíjate, ya de niños aprendimos a hacer los arroces y viajábamos con dos maletas. Una maleta llevábamos la ropa de vestir. Y otra maleta estaba preparada única y exclusivamente para hacer paella. Pero me dirás que llevabas la leña también. No, lo único que no llevábamos era la leña, pero llevábamos la paella, el aceite, el azafrán, la sal, todo lo necesario para hacer la paella. Y entonces, que estábamos en Puerto de Mar, en una playa, pues utilizábamos pescado. Que estábamos en la montaña, utilizábamos el cunil, el conejo, y hacíamos la paella. El pullastre. El pullastre. Y nos enseñaron, precisamente, en la zona de Levante, que hay algo que muy poca gente conoce y es cómo conservar una paella del mediodía a la noche. O sea, sin sofreírla, es decir, sin volverla a calentar ni nada de eso. Sin recalentarla. Sin recalentarla. Y es sencillísimo. Hoy en día se utilizan papeles de aluminio, se utilizan todas estas cosas. Bueno, en aquella época, y era perfecto, al terminar de comer quedaba media paella, estaba calentita la paella todavía. Entonces, se cogía la paella, se le ponía papel de estrazo encima y se metía entre dos colchones en la cama. Por favor. No. Sí. Me gusta demasiado. Palabras, palabras. Se ponía entre los dos colchones. Lo dejabas y... Y te dormías la siesta. No, no. Te doy mi palabra de honor. De que seis o siete horas después, se sacaba el arroz, se ponía sobre la mesa y estaba en el mismo punto en que se había dejado al mediodía. ¿No me ibas a contar antes algo de Chicago relacionado con la comida? Sí, pero si no me dejas. No hace más que hablar de arroces y de cosas estas. ¿Me dejas? Venga, sí. Cuéntalo. Pero mira, ¿de qué íbamos a hablar? Ah, sí, de Chicago. Bueno, pues mira, resulta que yo estaba actuando, estábamos actuando en Chicago, ya llevábamos casi tres años en Chicago, yo estaba desesperado porque no lograba comer un buen chorizo. No había manera, no, hacen un chorizo allí, que oye, que para los paladares de allí está bien, allí en New Jersey hacen un chorizo. Bueno, le llaman Spanish y tal, pero... No tiene nada que ver. Entonces, me decidí a hacer chorizo yo. Entonces, escribí a Murcia, a las fábricas de pimentón, les escribí unas cartas pidiéndole muestras. Sí. En aquella época, estoy hablando de los años 62, 63, pues en lugar de mandarte una muestra así, me mandaban unos paquetes de un cuarto de kilo, de medio kilo de pimentón. Bueno, padre, te hacías tú tu stock de pimentón. Y me mandaron de toda la fábrica de Murcia a pimentón, que tú sabes que es el mejor pimentón del mundo. A mí me gusta mucho. Bueno, Chicago, precisamente, es una zona donde se distribuye la carne para todos los Estados Unidos. Conseguí la tripa, conseguí una embutidora y me puse a hacer chorizo en casa. ¡Qué difícil! Lo primero que me salió fue sobrasada, porque claro, me puse una cuchilla demasiado fina. Ficaste en exceso, claro. Y me salió sobrasada. Y después ya no, ya después hice chorizo y me salió un chorizo impresionante que lo colgué en la cocina y mi suegra y mi mujer me querían matar, porque es aquí chorreando toda la cocina de chorizos. Papeles del New Chicago por debajo. Del periódico del Chicago Daily News. Daily News, bueno. Y entonces, nada, después conseguí manteca, la hice con pimentón, lo puse en unos frascos de tal y la di a los amigos. Bueno, aquello fue un escándalo. Pero qué maravilla. Mi casa como si fuera un distribuidor de chorizos en medio de Chicago. Venga, llama a la gente que quería chorizos de aquello, los amigos y tal. Y fue una buena... Podría haber sido otra vertiente de tu vida, convertirte en choricero de Chicago. Dime tú, yo de choricero de industria, ¿qué hago yo vendiendo chorizo en Chicago? No, aquella fue una época divertida y además logré hacer un gran chorizo. Pero además hice mantecada de Astorga. Bueno, lo tuyo. En Navidades hice turrón, hice mazapán. Conseguí un vino de Israel que era muy parecido al Málaga. Yo me buscaba la manera de que mis hijos... Tuvieran la misma sensación de la comida española. Y sobre todo la tradición, nuestras tradiciones y nuestras costumbres. Que siempre las has querido conservar. Oye tú, bueno, esto nos queda nada más que... ¿Sabes qué? El reposo, tres minutos y el reposo. Como el caldo tenía sal ya, pero le falta un puntito, nada más. Ahora que nos queda todavía un poquitín de jugo, puede que lo muevas mientras tú hechas. Sí, le ponemos el último toquecito de sal, así por encima. Sí, eso es. Y ahora, ¿sabes cómo debíamos de terminar esto? ¿Cómo? ¿Comiéndolo? Por supuesto, pero como terminamos siempre los finales de los espectáculos. ¿Cómo es? Pues ¿cómo hacemos? A ver. Voy a hacerlo a mi motivo a él. Pa, 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 pa. Pa, 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 pa. Pa, 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 pa.